Voy a ver si no andan por acá los demás. Ahorita estos los voy a dejar que aquí estén. Amandoja. Ahí va el caballo. Va el caballo corriendo. Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo. Miren, voy pasando por la carretera y me llevo una sorpresa de que aquí andan los animales. Aquí andan las vaquillas y andan los becerritos. Ahí está mi huechito. Lo acabo de estacionar. Por cierto, ya traigo la bandera. Vamos a ver qué animales andan para que veamos qué tal. Quiero ver que andan incompletos. A ver si ya se juntó por aquí un becerro que andaba separado. Bueno, pues ahorita vamos a checar, amigas. Así que yo te invito a que no te pierdas este video. Porque comenzamos. Miren, ahí andan, ve. Los voy a arriar hacia allá ahorita para que no anden aquí en la carretera porque los pueden atropellar. Pero antes de arriarlos, voy a ver que anden bien. Que anden bien. Y que ande la mayoría. Miren aquí andan. Esa vaquilla es la de mi hermano, el pato. De my father. Por ahí anda mi flaca. Y ahí anda la luna. Ahí anda la luna. Va creciendo poco a poco. Miren, voy a llegarles despacio porque... Creo que... Se estaban poniendo algo... Algo brioso. Miren, no andan todos los animales. Voy a ver si andan... Andan por ahí. Falta el... Falta el... Amoroso Junior. Bueno, voy a ver si no andan... No andan por acá los demás. Ahorita estos los voy a dejar que aquí estén. Va creciendo la luna poco a poco. Esa es la luna, mira. La más pequeñita porque nació al último. Esa es mi luna. Por allá está mi flaca. Falta mi... Mi amoroso Junior. Ahorita los voy a riar hacia allá. Pero antes voy a ver... Que ande por acá el... El amoroso. El amoroso Junior. Aunque bueno, creo que luego regreso. Mejor las voy a... Las voy a tener que... Pasar del otro lado de la carretera. No sea que... Se me vayan a ir hacia allá arriba. Y no quiero que se vayan para allá. Las voy a riar hacia allá. Y ahorita regreso... Para... Meterlas al corral. Porque traigo hambre. Vengo de... Vengo de hacer unas chambitas. Y ya no me dio tiempo de comer. Voy a comer a casa y luego regreso. Ya ya van cruzando hacia allá. Ya saben que tienen que ir hacia allá. Así ya está la... La tranca. Posiblemente alguien pasó. Dejó abierta la tranca. Y se salieron. Porque eso pasa. Por lograr eso siempre pasa. Que alguien... No cierra la tranca. Allá van. Miren acá viene otro. Posiblemente por acá atrás... Se encuentre... El amoroso Junior. Mira ahí viene el pinto. ¿Qué pinto? ¿No anda por allá el Junior? Bueno pues ya se ve que anda un burro. No anda el amoroso Junior. Pásate pinto. Pásate con calma. Nadie te está... Nadie te está presionando. Si quieres agua vete al arroyo. Ahí está el pinto amigas. Este pinto es... Es... El nieto de una vaca pinta que cargamos. Una vaca lechera. Holandesa. Solo que nunca la ordeñamos pero... Tenía unas hubrotas que... Que cuando caminaba sobre... Sobre la zarza. A veces hasta se le... Se le cortaban y comenzaba a sacar bastante leche. Ahí va mira. Por acá se escucha que anda otro animal. Mira ahí anda otra. Esa cuernuda... Es de mi papá. Es muy grande. Esa es cría de una suiza. Miren van a ver que hubrota trae. Van a ver que hubrota trae. Para que vean. Lo malo que no ordeñamos. Por ahí viene mira. Miren. Miren. Ya el clima se está con... Se está componiendo. O sea se mejoró. Ahora sí ya vemos bastante nubes. Ha estado lloviendo miren. Tanto que me había quejado que no llovía. Pero así es casi por lo regular el mes de septiembre. Es mes de agua. Septiembre y octubre. Por allá viene un carro. O una moto. Ahorita vamos a ver que... Oh, cálmate Y a ver si no choca con la vaca Ya va para allá Espérate, cuernuda Cálmate No sé si es un carro O es una moto Hey, cuernuda, cálmate Era un bocho Es un bocho de mi amigo Sagi Miren, voy Bueno, voy a ver que se pasen Hacia allá Y ahorita voy a ver si anda por acá Otros animales Porque faltan Faltan unos becerros, macho Bueno, pues ya Ya pasaron Ahora vamos a dar un vistazo por acá A ver si anda por acá El amoroso Junior O otro becerro que hace falta Por ejemplo, el chuleta Aunque el chuleta La otra vez andaban tratando De atraparlo para venderlo Y pues no tengo la información Si lo atraparon y lo vendieron Mira, amigazo Cuando uno Tiene sus animalitos Hay que estar al pendiente Porque Los animales luego se enredan Y ya ni comen Y ya ni comen Mira este Este está enredado Bueno, ahorita voy a hablar con su Con su dueño Y le voy a decir que venga a ver su burrito Porque está enredado Ya sé quién es el dueño Mira, vamos a ver si Anda por acá El amoroso Junior Miren Ahí está la Está la ciudad Bien nada más No es necesario hacerle zoom Vamos a ver si anda por acá El amoroso Junior Porque No iba con las demás vaquillas Y supuestamente Debían andar con las vaquillas Bueno, aquí vemos Otro burrito amarrado Por allá podemos ver Otro burrito amarrado Mira Posiblemente aquí Los vienen A amarrar Para que coman Pero aquel está enredado Y no veo que ande por aquí El amoroso Junior Por allá a lo lejos Podemos ver Que vienen dos motos Allá vienen Allá vienen Voy acá ¿A dónde van a pasar? Ahí está mi bochito No sé aquí Que me vayan A desconocer Ya pasaron Ya pasaron Ya pasaron Bueno Bueno pues las vaquillas Ya cruzaron Hacia allá Y anda aquí Mi amoroso Junior Posiblemente ande para allá Bueno Luego vengo a ver A ver qué pasó Con el amoroso Junior Ahorita voy a ir A la casa A echar un taco Y si me da tiempo Ahorita regreso Si no Mañana temprano Por aquí andaré Bueno ahora voy a asegurarme De que De que anden por aquí Que ya hayan bajado Bueno amigos Ya se fueron Los animalitos Ya van rumbo al corral Si está abierta la tranca Ahorita ellos solitos Se van a meter Ahí está mi bocho Pues bien amigos Yo hasta aquí Les voy a dejar El video Si les agradó No olviden dejar su like Recuerden Este es el canal Del señor Barbudo Por el momento Me despido Cambio y fuera Chulada es el campo Amigo Pero que chulada Hasta la próxima Amando Ahí va el caballo Por el caballo Corriendo No tonātos Ahí le Por el Yo